Es codirector de las inspecciones científicas a Kazajistán, Mauritania, Senegal, Argentina y Australia y Tasmania, que ha realizado con Radio Televisión de Andalucía y CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, director de más de una veintena de documentales de naturaleza y divulgación científica rodados en España, en América, en África, en Asia y Oceanía. Además, es profesor en el Máster de Comunicación Científica, Médica y Medioambiental de la Universidad Pompeu y Fabra, director del Seminario Internacional de Periodismo y Medioambiente, el Taller de Periodismo Ambiental de la Universidad de Navarra y del Taller de Divulgación Científica de la Universidad Internacional de Andalucía. Es socio fundador de APIA, que es la Asociación Española de Periodistas de Información Ambiental y miembro de su junta directiva. Igualmente, es miembro de la Academia de la Ciencia y la Arte de Televisión. Es autor del blog El Gato en el Jatmin y de media docena de libros de divulgación científicas y ambiental. Ha recibido más de 30 galardones relacionados con su labor profesional, entre otros el Premio Nacional de Medio Ambiente, el Premio de Andalucía de Medio Ambiente, el Premio Internacional Fundación BBVA a la Conservación de la Biodiversidad, el Premio de Periodismo Ciudad de Córdoba, el Premio Europeo de Paisaje Mediterráneo, el Premio Tomás de Aquino de la Universidad de Córdoba, el Premio a la Mejor Película de Naturaleza Española en el Festival Internacional de Televisión y Naturaleza y el Premio al Mejor Documental de Naturaleza en el Festival de Cine Científico de Ronda. Muchas gracias por estar aquí, José María. Es todo un honor para nosotros que esté en este cuarto Ambio Bli. Cuando quiera. Muy bien, pues yo he encantado de estar con vosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Aunque sea de esta manera virtual y no presencial, también me siento un poco ahí en Almería, que es un sitio al que le tengo especial cariño, porque la primera conferencia que di sobre periodismo ambiental la di con gente del Grupo Ecologista Mediterráneo en Cabo de Gata, allá por el año, no sé, pudo ser el año 85, quizás, 86. O sea, que ha llovido ya un poquito, pero desde entonces tiene una estrecha relación con Almería en todo lo que tiene que ver con lo que hoy nos reúne, ¿no? Que es la conservación de la biodiversidad, la divulgación científica, la formación en comunicación y medio ambiente, que era de los que os quería hoy hablar, básicamente, ¿no? Hablaros de que dentro de Canal Sur Televisión, en este caso, hay una… y en lo que se refiere a Espacio Protegido, que es uno de los programas que yo dirijo, hay una larga y fluida relación con la comunidad científica andaluza, ¿no? Lógicamente, sobre todo, con aquella que está vinculada a temas que tienen que ver con la conservación de la biodiversidad. Son ya muchos años y eso ha servido, y el hecho de que sea un programa especializado, que tenga también una redacción especializada, ha servido para que esa relación se convierta en una relación de confianza que no siempre aparece entre comunidad científica y medios de comunicación, como bien sabéis, ¿no? Hay una cierta desconfianza entre uno y otro a la hora de relacionarse, ¿no? El científico o la científica piensa que el medio de comunicación no va a entender su mensaje o lo va a despictuar o va a caer del lado del catastrofismo o de la superficialidad, mientras que el comunicador o la comunicadora piensa que el científico o la científica lo va a explicar de una manera que solamente lo van a entender los científicos o las científicas, ¿no? Que le va a costar trabajo hacer ese esfuerzo de divulgación, de que la ciencia sea, sin perder rigor, sea entretenida y sea asequible a públicos que no son especialistas. Entonces, como decía, todos estos años de relación han hecho que esa relación se convierta, valga la redundancia, en una relación de confianza. Hasta el punto, y eso es lo que os quería hoy enseñar, porque yo creo que es una experiencia llamativa y puede ser un motivo de esperanza, yo creo también, para los que estáis formando en este tipo de cuestiones. Y habla también del potencial de la ciencia andaluza, de la proyección internacional de la ciencia andaluza y de la conexión que puede existir entre la comunicación y la ciencia, gracias a esa relación de confianza, en el año 2003 nos planteamos una experiencia que era completamente nueva en el panorama de la televisión generalista española. No me refiero ya a la gente que hace documentales de naturaleza o se dedica a hacer producto específico de ciencia, sino un informativo generalista, una televisión generalista. Lo que nos planteamos fue que, gracias a esa relación de confianza que teníamos sobre todo con algunos centros de investigación, como la Estación Biológica de Doñana, ¿por qué no diseñar juntos una serie de expediciones científicas a diferentes puntos del planeta? Y digo diseñar juntos porque no se trataba, porque eso sí se había hecho con anterioridad y se sigue haciendo, no se trataba de que ese grupo de científicos que tenían un proyecto de investigación en un determinado territorio invitaran, por decirlo así, a un equipo de televisión a que apareciera allí y grabara su actividad. Eso ya se había hecho. Nosotros lo que queríamos era empezar desde cero creando un grupo mixto de científicos y comunicadores que diseñaran esa actividad juntos desde el principio. Es decir, ¿a dónde vamos a ir? ¿En qué condiciones vamos a ir? ¿Qué elementos son allí interesantes? Para la investigación, pero también para la comunicación. ¿De qué manera vamos a desarrollar el trabajo para que vosotros, científicos, podáis hacer vuestro trabajo, pero nosotros también podamos hacer el nuestro? Es decir, nunca se había hecho un equipo mixto de comunicadores y de científicos para embarcarse en un proyecto muy ambicioso que, de forma resumida, se trataba de explicar que la ciencia andaluza, en este caso del área de conocimiento de la biología de la conservación y, por lo tanto, lo que nos reúne también hoy aquí, conservación de la biodiversidad, se trataba de mostrar que la ciencia andaluza en ese área de conocimiento es muy potente y está presente en muchos territorios del mundo. Que estar presente en esos territorios que están muy alejados de Andalucía significa que hay alguna conexión, en la mayoría de los casos con Andalucía, en el sentido de que a veces el científico o la científica se hace la pregunta aquí, pero la respuesta tiene que buscarla allí, a 5.000 kilómetros o a 10.000 kilómetros en otro continente. Queríamos mostrar eso, cómo la ciencia andaluza está presente en todos esos territorios. ¿Qué vínculo tienen esos territorios con Andalucía y por qué allí hay información que pueda ayudarnos a resolver problemas ambientales que tenemos aquí? Y cómo toda esa historia se puede contar sin perder el rigor de una manera entretenida creando un producto que no era un documental al uso, no era el clásico documental cuidado en el sentido de ir aplicando un guión, sino que estábamos un poco abiertos a lo que iba a ocurrir en el día a día de esa experiencia, de esa expedición. De manera que además de conseguir o de pretender, y yo creo que lo conseguimos, hacer divulgación de esa actividad científica, mostrar toda esa peripecia que también tenía mucho de aventura y de superación, queríamos también humanizar la actividad científica. Queríamos mostrar a esos hombres y mujeres en condiciones difíciles, trabajando en el campo, en sitios complicados, donde la logística era en algunos casos tremendamente compleja, donde a veces, en el caso de Kazajistán, que fue la primera expedición que hicimos juntos hacia el central, llegamos a estar más de veintitán, casi veinticinco días durmiendo en el campo en tiendas de campaña en diferentes localizaciones sin poder ducharnos, por ejemplo, teniendo que hacer un aseo básico en los puntos donde podíamos coger agua. Es decir, eran condiciones difíciles que se rodaban tal cual y que luego se montaban y se mostraba esa parte de la humanización de la ciencia. Es decir, la ciencia hecha por personas de carne y hueso que a veces se equivocan, que a veces aciertan, que a veces pasan malos momentos, que a veces celebran un hallazgo y queríamos hacer todo esto. Y ese fue el planteamiento. Con ese planteamiento viajamos inicialmente, como os digo, a Kazajistán. Allí grabamos tres capítulos que se llamó, que se llamaron, una miniserie de tres capítulos que se llamó El Jardín de los Vientos. Después viajamos a Argentina y, perdón, a Mauritania y Senegal e hicimos otra miniserie que se llamó Mauritania Tres Colores. Después fuimos a Argentina, donde hicimos Las Alas de la Pampa y El Sur Infinito, que eran ya formato de gran documental, o sea, de 50 minutos cada capítulo, y cerramos el círculo en Australia y Tasmania, donde grabamos también en formato de 50 minutos dos capítulos que se llamaron Planeta Australia, La Vida en la Antípoda y Los Archivos de la Tierra. Hubo una especie de prólogo a todo ese paquete de documentales, que fue un pequeño documental que hicimos en Doñana, que se llamó Agua en la Memoria, y un epílogo, que es el que vamos a ver, una especie de resumen de ocho o nueve minutos, donde vamos a ver qué pasó en todas esas expediciones y cómo se resolvió eso. Todo ese material lo tenéis en YouTube, es decir, que lo vais a poder, el que tenga interés luego en verlo, tanto el que os voy a poner ahora, verlo con más reposo, o irse a los documentales completos, los puede encontrar en nuestro canal de YouTube, simplemente entrando en YouTube y poniendo espacio protegido y cierre y mar, vais a encontrar el canal nuestro y ahí está. Pero más fácil todavía, si visitáis mi blog, os pongo en el chat, ¿cómo se llama mi blog? Si visitáis mi blog, que se llama, correcto, El Gato en el Jadmin, todo junto, está en WordPress, ahí hay una entrada que se llama Ciencia en Acción, donde hay una relación de todos los enlaces que os llevan a ese material audiovisual que os estoy comentando. A este y a otro material audiovisual, por ejemplo, la cobertura que hemos hecho de las cumbres del cambio climático de París o de Madrid, incluso la cobertura que hicimos en su día de la cumbre de la tierra de Río de Janeiro del año 92, no está mal ver qué estaba pasando entonces y qué ha pasado después y qué ha ocurrido en este tiempo, en fin, ahí tenéis todo ese material. No me enrollo más para que luego tengamos un poquito de tiempo para charlar, por si os surge alguna cuestión que queráis comentarme. Y vamos a ver ese resumen de ocho o nueve minutos de las expediciones científicas de ese grupo de comunicadores y científicos dando botes por el mundo para contar qué hace la ciencia andaluza en biología de la conservación moviéndose por el mundo y qué tiene que ver eso con nosotros. Las expediciones científicas a lugares remoto han estado siempre rodeadas de un cierto romanticismo. Pasaron ya los tiempos de los exploradores que sin el auxilio de la moderna tecnología y sorteando todo tipo de peligro, se internaban en territorios desconocidos. Aún así, nuestro planeta sigue reservándose algunos secretos. Desde el mismo nacimiento de Espacio Protegido, el programa tejió importantes lazos de colaboración con la Estación Biológica de Doñana, hasta el punto de embarcarse juntos y como experiencia pionera en nuestro país en el diseño, desarrollo y difusión de expediciones científicas a diferentes espacios naturales que más allá de la península ibérica mantienen algún vínculo ecológico con nuestra región. De esta manera, y a lo largo de casi una década, un equipo de Espacio Protegido filmó en tiempo real los avatares de este tipo de expedición, rodeadas de dificultades pero también abiertas a sorprendentes descubrimientos. Esta singular combinación de comunicadores y científicos se estrenó en junio de 2003 con un viaje a las estepas de Kazajtán. Durante cinco semanas recorrimos algunos de los parajes naturales más sobresalientes de este lejano país de Asia Central, donde se concentran valiosas poblaciones de rapaces emparentadas con las que encontramos en el suelo andaluzo. La Reserva Natural de Nahorzum muestra curiosas similitudes con el Parque Nacional de Doñana. Aunque estemos a pocos kilómetros de Siberia, el paisaje nos recuerda a algunos de los ecosistemas característicos del sur de España. Aquí encontramos islas de vegetación que se asemejan a los bosquetes mediterráneos, extensas zonas húmedas, manchas de pino silvestre y enebro o sistemas de dunas fósiles. No es casual, por tanto, que este territorio sea particularmente atractivo para el Águila Imperial del Este, la que más estrecho parentesco mantiene con nuestra Águila Imperial Ibérica. De nuevo acompañando a los especialistas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, viajamos a Mauritania y Senegal en el invierno de 2004. Allí filmamos los lugares de invernada de los Alimoches, que nacen en el sur de España y migran al Sahel Mauritano, y documentamos la existencia de una rara población de cocodrilos del Nilo, en los límites del desierto del Sahel. La expedición se internó en las zonas húmedas que salpican la desembocadura del río Senegal. Convivió con la tribu de los Imraguen, que puebla las playas de Bandarguén, y alcanzó por fin la colonia de foca monje, que sobrevive en los acantilados de Cabo Blanco. La importancia de Bandarguén es la enorme cantidad de aves del Paleártico, euroasiáticas, que vienen a invernar. La gran riqueza de estas aguas atrae invernantes que vienen desde Siberia a pasar el otoño y el invierno en estas zonas. Se pueden encontrar cientos de miles, especialmente de aves limícolas, pero también de otras especies, por ejemplo, águilas pescadoras, varias águilas pescadoras anilladas en España han sido detectadas en Banco de Argil. En noviembre de 2006 se completaba la tercera expedición que nos llevó hasta Argentina. Allí examinamos algunos de los ecosistemas característicos de este extenso país, recorriendo cerca de 12.000 kilómetros de vehículos todoterrenos. En experiencias como estas, te das cuenta cuánto necesitas a los demás. Todos necesitan a otros que hagan cosas con ellas y el trabajo no se podría hacer de uno a uno. Y luego ya todo lo demás, que es de convivencia, de entender también que llegar a la gente es muy importante y entonces hay que soportar a la televisión que te tiene que sacar, de personas que quizá piensan que lo que ellos hacen es lo más importante del mundo, se dan cuentas de que para otros es muy importante otras cosas relacionadas. Yo creo que todo esto te hace más mayor y te da incluso más ganas de seguir trabajando, me parece importante. Después de cruzar las grandes llanuras de La Pampa alcanzamos la costa atlántica argentina, en donde pudimos filmar la mayor colonia de loros del mundo. No menos espectacular resultó ya en el litoral patagónico, el santuario ecológico de Península Valdés. Allí fueron protagonistas las ballenas franca australes y las nutridas colonias de pingüino de Magallanes, en las que llegan a concentrarse hasta un millón de individuos. Hay que comportarse de una manera muy cautelosa, porque quizás un turismo que no sea responsable pueda ser tan grave para la especie como la captura de estos animales. Tenemos un fondo, tenemos un fondo sonido, realmente hay que estar acá. A mí se me pone la piel de gallina, realmente te digo que es un poco inexplicable. La única forma de poder saber lo que pasa es estando en estos lugares, porque es como que se te agudizan todos los sentidos y quizás lógicamente también sabemos que a través de una filmación y de fotografías se puede tomar contacto con esto, pero no hay como tener esta vivencia. La expedición se internó en el desierto patagónico retratando la belleza de sus sálidos paisajes para llegar hasta la cordillera de los Andes, territorio en el que los expedicionarios tuvimos ocasión de convivir con los indios mapuches y filmar, entre otras grandes rapaces, al esquivo cóndor. A lo largo de unos 300 kilómetros, siguiendo la línea fronteriza que separa a Argentina de Chile, encontramos tres parques nacionales que actúan como un corredor protegido de unas 700.000 hectáreas en donde se mantienen los paisajes originales de esta zona de contacto entre la Patagonia y la cordillera andina. Paisajes como este dominado por los bosques de Araucaria y el perfil sobresaliente del Lanín, un volcán dormido de nieves perpetuas. Solo nos faltaba un continente para completar este periplo científico alrededor del mundo. Oceania se sumó a nuestros destinos para demostrar que, aún en las antípodas, existen vínculos invisibles entre la naturaleza andaluza y la australiana. El origen de la vida en la Tierra es uno de esos viejos enigmas que la ciencia aún no ha podido resolver por completo. Algunas de las evidencias que podrían servir para aclarar este interrogante se localizan en los más remotos territorios de Australia, allí donde están resultando decisivas las aportaciones de algunos especialistas andaluces. Si es verdad que las estructuras que vamos a ver en las rocas precámbricas son producidas de la misma forma que se está produciendo hoy Charbay, eso quiere decir que aquellas estructuras en aquel tiempo, hace 3.500, 3.600 millones de años, ya había organismos capaces de producir oxígeno. Eso quiere decir que la vida se inició aquí en la Tierra muchísimo antes. Es más, probablemente eso significaría que el origen de la vida hubiera estado justo en un momento posterior a la formación del planeta o que hubiera venido de otro planeta. El territorio australiano también resultó un excelente laboratorio para analizar los nuevos modelos de turismo de naturaleza en los que Andalucía es referente a escala europea. Los pingüinos enanos de Phillip Island, que atraen a miles de visitantes, generan todos los años y por todos los conceptos, más de 50 millones de euros, una cantidad nada despreciable para un modelo turístico de muy bajo impacto. Y algo parecido ocurre en Tasmania, con una especie más escasa y esquiva, el diablo de Tasmania. El equipo de la televisión andaluza logró filmar a estos llamativos animales y también visitó importantes colonias de aves marinas, localizadas en apartadas islas del mar de Tasmania, en las que trabajan científicos andaluces, buscando las claves que puedan ayudar a proteger a especies similares que habitan en el Mediterráneo español. La idea es un poco ver si cambia mucho la dieta entre verano e invierno en estas poblaciones y compararla con poblaciones del Mediterráneo, como por ejemplo la parte de la Balear. ¿Está haciendo lo mismo? Estamos haciendo lo mismo, es un trabajo comparativo. Espacio Protegido ha puesto la mirada de la televisión en diferentes puntos del planeta, aquello en donde la naturaleza aún conserva intacta las claves para resolver algunos enigmas. Y todo este esfuerzo sin dejar de tener como referente a Andalucía, porque a veces nos hemos marchado muy lejos para poder explicar lo que ocurre aquí, muy cerca, en nuestra tierra. Bueno, pues el resumen que os comentaba de esas expediciones que nos llevaron a distintos puntos del planeta para mostrar qué estaba haciendo allí la ciencia andaluza, qué tenía que ver eso con la conservación de la biodiversidad en Andalucía y cómo todo eso se podía contar en una televisión pública de una manera atractiva. Nosotros decíamos que eran aventuras con rigor. Hay una parte de aventura muy atractiva para personas que no necesariamente están vinculadas al área de la ciencia, pero esa aventura nos conducía a toda esa actividad científica que nos revelaba muchísima información sobre cuestiones. Por ejemplo, fue muy llamativo el capítulo que hicimos sobre el origen de la vida en la Tierra, porque era un capítulo de 50 minutos, lógicamente, donde lo que más peso tenía era la cristalografía, la geología, y estábamos temerosos de que, al habernos salido del campo más de la fauna o de la flora, eso no tuviera el atractivo que había tenido otros capítulos. Y, sin embargo, es el documental que más visitas tiene en los canales digitales, en YouTube o en Televisión a la Carta. ¿Y por qué? Porque resulta que no había un material que fuera, sin perder el rigor, insisto, fuera atractivo y entretenido para usarlo, por ejemplo, en centros de enseñanza. Y eso hizo que hubiera mucho consumo, muchas visualizaciones de ese documental. En resumen, y antes de que ya pasemos a que me preguntéis o a que conversemos sobre las cuestiones que os puedan interesar, nosotros lo que queríamos con esta experiencia era demostrar que la potencia no siempre equivale a efectividad, es decir, que no hay que embarcarse en grandes producciones a lo de National Geographic para hacer un producto que sea efectivo, porque la efectividad en este caso es que el mensaje llegue a quien tiene que llegar y sea comprensible, y en ese sentido es más valiosa la proximidad, la cercanía, más que la sofisticación, por decirlo así. También queríamos demostrar que, unido a esto, que la televisión no siempre implica complejidad, es decir, que no teníamos que desplazar grandes equipos, ni grandes medios, ni estar durante meses en un rodaje. Esto lo hicimos prácticamente con los mismos medios técnicos que se cubre una rueda de prensa, poco más, con un equipo muy reducido de trabajo, tres personas, y con unos tiempos de grabación y de montaje reducidísimos, de manera que el coste también era muy reducido. Y demostrábamos también en ese sentido que no necesitábamos sofisticarnos demasiado para hacer televisión. También queríamos demostrar que la televisión no siempre banaliza, parece que todo lo que toca a la televisión lo convierte en algo banal, en algo intrascendente o cae en el terreno del catastrofismo y el morbo. No, se puede hacer una televisión digna, se puede hacer una televisión con un componente educativo, se puede hacer una televisión que sabe hablar de ciencia, se puede hacer una televisión, por tanto, que no es banal, sino que nos transmite mensajes que tienen que ver con nuestra vida, con nuestro futuro, con nuestra calidad de vida, con el medio en el que vivimos. El rigor no obliga al aburrimiento, era otro de los empeños que teníamos, que hemos tenido siempre y que seguimos teniendo. No necesariamente el rigor tiene que convertirse, el ser riguroso en este tipo de productos tiene que convertirse en un documental que aburra a la oveja. Podemos ser rigurosos y al mismo tiempo ser entretenidos, las dos cosas se pueden hacer. Eso requiere, lógicamente, un esfuerzo, requiere especialización, requiere que las dos partes sepan divulgar, es decir, que los comunicadores sepan contar esa ciencia y los científicos sepan contársela a los comunicadores, que es un poco también la esencia de este tipo de encuentros como el que hoy nos reúne. Y, en definitiva, queríamos demostrar que podemos competir en igualdad con otras áreas de conocimiento, con otras áreas informativas, es decir, que a la gente cuando le da este tipo de productos y los sitúa en un horario decente y razonable, los ciudadanos están deseosos de ver este tipo de materiales. Lo que pasa es que, o bien a veces nos programan o programan estos contenidos en días y horas absolutamente absurdas, o bien son productos muy alejados de nuestra propia realidad, que sí, que están muy bien hechos y que son fascinantes y súper atractivos, pero les falta esa proximidad, esa cercanía. También es cierto que con los nuevos soportes ya no es necesario estar el día X, a la hora X, para ver esto, porque luego uno puede ir a televisión a la carta, puede ir a YouTube, puede rescatarlo por otros canales. Y, de hecho, nosotros estamos experimentando un enorme crecimiento de visitas en nuestro canal de YouTube. Nuestro canal de YouTube, donde hay ya aproximadamente 1.200 vídeos, clasificado, además, en listas de reproducción, debemos estar en los 18 millones de visualizaciones. Es decir, que es un canal muy activo y, además, más del 50% de las personas que acuden ahí a ver alguno de estos vídeos, tiene menos de 40 años. Y esto para nosotros también es muy importante, el conectar con un tipo de audiencia más joven que el que normalmente consume la televisión convencional. Y, bueno, eso era básicamente lo que os quería contar para situaros lo que hemos visto. Y, a partir de aquí, estoy a vuestra disposición para que entablemos una conversación, me hagáis preguntas. Ya veo que Cristina, en el chat, dice cómo fue el proceso de decir vamos a hacer un programa sobre esto. Más que el proceso es cómo convence a una empresa de comunicación para decir vamos a meternos en un embolado tremendo, porque en televisión las cosas son muy complejas. Aquí vuelvo a lo que os decía al principio. La clave de este proyecto fue el buen entendimiento que había entre esos dos grupos. Por un lado, Espacio Protegido era ya un programa con trayectoria larga y, por tanto, era, digamos, fiable para los científicos. Tenía una audiencia importante, estaba bien situado en la parrilla. Y, por otro lado, teníamos una relación muy intensa con, en este caso, con la Estación Biológica de Doñana. Y, en una de las muchas conversaciones que tuvimos con ellos, que teníamos con ellos, no voy a decir a diario, pero todas las semanas, para hacer reportajes y hacer cosas, dijimos, oye, ¿por qué no nos embarcamos en eso? Aquí la clave, lógicamente, como podéis imaginar, fue la financiación. Es decir, una vez que tuvimos la idea y una vez que planteamos el proyecto, lo que sí hicimos un esfuerzo importante los dos es buscar recursos para que costara el presupuesto fuera lo más asequible posible para las dos instituciones. Y conseguimos recursos externos presentándonos a convocatorias públicas de la CECIP, por ejemplo, las que salen todos los años también para temas de divulgación. Buscamos algunos patrocinios privados. Y luego, como os decía, planteamos un modelo de producción absolutamente austero y con una disposición de medios humanos y materiales reducida a su mínima expresión. Que no quiere decir que eso sea el ideal. O sea, yo tampoco quiero aquí hacer una defensa de la televisión low cost, porque evidentemente, si hubiéramos tenido más recursos, hubiera sido mucho mejor que el resultado, sin duda ninguna. Pero también se trataba, como os decía, de demostrar que si no hay esos recursos o si no somos capaces de sumar tanto, con menos también somos capaces de hacerlo. Entonces, la idea partió de un buen entendimiento entre esas dos instituciones, de la capacidad de buscar recursos económicos y encontrarlos. Y yo creo que esos, fundamentalmente, fueron los dos pilares para que el proyecto saliera delantero. ¿Es complicado obtener los permisos para rodar en espacios tan singulares? Depende. Hay países que están perfectamente regulados y, por tanto, tienen un sistema para que tú solicites los permisos de rodaje. Ellos te concedan el permiso en unas condiciones determinadas. A veces hay que pagar una tasa. A veces hay que ir acompañado de un técnico de ese espacio no solamente para que te vigile, entre comillas, sino sobre todo para que te ayude. Porque si tú necesitas una determinada especie o quieres grabar un determinado paisaje, nadie es mejor que alguien del espacio para saber en qué horario o en qué zona o porque el viento es de tal manera o porque el sol es más duro a tal hora o a tal otra. En fin. Entonces, hay espacio. Por ejemplo, estoy recordando, este ejemplo es el de Península Valdés en Argentina, donde tienen perfectamente regulado el trabajo de las televisiones. Están muy acostumbrados a que vayan televisiones a rodar allí y ellos tienen eso perfectamente organizado. ¿Qué quiere usted? ¿Qué va a rodar? ¿Qué días va a rodar? ¿Y qué necesita rodar? Y entonces paga una tasa que no es muy elevada cuando se trata de una televisión pública que no hay, digamos, un fin comercial y que va destinado, sobre todo, a una actividad educativa y de divulgación. Y luego ellos te acompañan lo que ellos llaman un veedor. Un veedor es un técnico, en este caso, de Espacio Protegido, de Península Valdés, que conoce perfectamente el territorio. Entonces tú le dices, oye, es que quiero grabar la colonia de pingüinos y él te dice, ah, perfecto, el mejor sitio es este, la mejor hora es esta y entonces eso te ayuda mucho. Ese sería el ideal y luego de ahí para abajo, de ahí para abajo. Imaginaros en países como Mauritania, por ejemplo, donde existe una regulación y luego todo el mundo pone la mano y tienes que negociar, vamos, en el caso de Mauritania, sentarnos con el ministro, en el despacho del ministro, a negociar los permisos, a negociar los costes de esos permisos y todo es mucho más claro. Ahí ya se diluye todo el asunto. Entonces depende de los territorios. Hay territorios donde es muy sencillo y hay territorios donde es muy complejo el tema de los permisos. También es cierto que todos estos viajes, los científicos tenían una contraparte en ese país. Ellos ya estaban haciendo trabajos de investigación en alianza con la misma institución científica local y eso siempre facilita las cosas, además del apoyo y la cobertura que nos da siempre nuestra embajada cuando nos movemos por el mundo. También la embajada EUMUNDO. Hay embajadas que se implican más y que te dan más soporte y otras que simplemente te dicen bueno, sabemos que estáis por aquí y si necesitas algo tenéis una urgencia llamarnos. Pero, ya te digo, depende de los países. Hay países donde los trámites son relativamente sencillos y países donde son más complejos no tanto por la complejidad administrativa sino justamente por lo contrario. Porque tienen una administración muy débil porque son países del tercer mundo donde este tipo de trámites no son fáciles de llevar a cabo. O incluso, se da el caso muy curioso, de países donde está hiperregulado. Por ejemplo, Sidney es una ciudad donde cualquier grabación con una cámara en la ciudad tiene que estar autorizada por el ayuntamiento de la ciudad y cobra una serie de tasas y hay un papeleo bastante complejo. Con algunas excepciones lógicas que es grabar una boda o una celebración familiar, etc. Pero si estás grabando para una televisión tienes que someterte a una serie de criterios muy estrictos en cuanto a las condiciones de rodaje, de las tasas, etc. Eso requiere, y ya termino este capítulo, que la producción se haga con mucha antelación y afinando mucho. Porque la logística es muy complicada. No solamente en lo que se refiere a permisos, sino por ejemplo imaginaros en Australia movernos por los territorios que ellos llaman el never-never, que es la nada absoluta, donde incluso la cartografía no es muy fina, donde los puntos de abastecimiento de combustible o de agua o de comida pueden estar separados 500, 600, 700 kilómetros. Entonces, toda esa logística tienes que afinarla muy bien también por cuestiones de seguridad. Dice Cristina, ¿cree que ahora es más difícil hacer algo nuevo que pueda llegar la gente? Lo digo porque, como ahora ya parece que está todo ya muy a mano, podemos acceder a cualquier información rápidamente y hay muchos documentales. Bueno, esto es una ventaja, evidentemente, hay muchísima información disponible. Uno se asoma a esta ventana y empieza a picar y aquí y allí y encuentra todo tipo de materiales. Pero es verdad que eso también causa una cierta, ¿cómo decirlo?, como una sobredosis de información si uno no sabe exactamente qué es lo que busca o no sabe. Me tenéis que perdonar un minuto porque estaba esperando una llamada importante y vuelvo, solamente un minuto. y luego un minuto. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, perdonad la interrupción, pero la llamada tenía que cogerla sí o sí. Sí, os decía que es cierto que hay una gran cantidad de material, pero no siempre uno tiene el criterio o el conocimiento de saber cuál es el bueno, por decirlo así, el riguroso. Entonces, en ese sentido, siempre se puede seguir generando nuevos productos, buscando nuevas fórmulas. Por ejemplo, imaginaros, lo vais a ver también en el canal nuestro de YouTube. Nosotros, una cosa que le damos mucho, que yo le doy mucha vuelta a la cabeza, es el utilizar diferentes formatos. Eso que os he enseñado era un formato relativamente convencional, es decir, documentales de, en algunos casos, de 30 minutos, en otros de 50 minutos. Los reportajes que emitimos toda la semana tienen un formato de 8 o 9 minutos, pero de un tiempo a esta parte nos pusimos también el reto de hacer pequeñas píldoras, por llamarlo así, vídeos de 50 segundos, un minuto, donde queríamos también demostrar que un concepto complejo, científico me refiero, se puede explicar en televisión en 50 segundos o un minuto, si uno tiene claridad de ideas y capacidad y especialización para hacerlo. Entonces, si os asomáis al canal de YouTube, veréis que hay una pequeña sección que se llama, en pocas palabras, que reúne algunos de estos vídeos muy breves, de un minuto, 50 segundos o un minuto, donde tocamos diferentes cuestiones. Hay algunas de ellas relacionadas con la biodiversidad. Eso nos ha permitido entrar en otros canales de difusión, que no son los convencionales de televisión, es decir, poner los vídeos en nuestras cuentas de Twitter o ponerlos en nuestras cuentas de Instagram o moverlos en YouTube. Entonces, digamos que está todo inventado hasta hoy. Mañana inventaremos otra cosa y tendremos que tener capacidad para incorporarnos a esos nuevos formatos que llegan a otros sitios, a otros públicos, que se consumen de otra manera, pero que, en definitiva, si los veis, veréis que en esos 50 segundos o en ese minuto no se pierde rigor. Entonces, ¿hay mucho material? Hay muchísimo. ¿Se pueden hacer cosas diferentes? Se pueden seguir haciendo cosas diferentes. ¿Qué necesitamos a veces? Necesitamos distinguir entre la paja, distinguir lo que puede ser más útil o más válido para nosotros. Y ahí también es muy importante el papel de los periodistas o de los comunicadores especializados, que nuestro trabajo muchas veces significa eso, separar una cosa de la otra. Por ejemplo, imaginaros con el cambio climático, hay de todo. Hay desde material muy especializado, que solamente va a interesar, porque además solamente es comprensible para personas que tengan un cierto nivel de formación científica, hay material riguroso pero entretenido, hay mucho material alarmista y superficial, intrascendente, etc. Hay un poco de todo. Pero si uno sabe desbrozar, encuentra auténticas perlas. Los que estéis más interesados en este tema habréis visto, por ejemplo, en los últimos meses, a un científico, Fernando Valladares, del CSIC, que se ha lanzado a hacer divulgación en todo tipo de soportes. Lo podéis ver desde en series de Movistar Plus hasta en su canal de YouTube o en Facebook o en Instagram o en Twitter. Y ahí tenéis una persona que viene del mundo científico haciendo un esfuerzo enorme por trasladar cuestiones muy complejas y no son fáciles de explicar en soportes que son en duración, en algunos casos, muy breves. Entonces, siempre estamos ahí dándole vueltas a la cabeza para utilizar nuevos soportes, nuevas fórmulas, para llegar a más sitios, a más personas, a diferentes tramos de edad, a diferentes sectores productivos. Porque muchas veces hay cuestiones que uno tiene especial interés en que se sepan dentro del sector de la agricultura o de la industria. Y queremos llegar ahí, no queremos siempre estar predicando al coro, como quien dice, predicándole a los nuestros. Los nuestros ya están convencidos. Tenemos que convencer a los otros. Entonces, hay que hacer también un esfuerzo de acercarse a otros círculos, a otros grupos sociales y llevar ahí el mensaje de la ciencia, el mensaje de la conservación de la biodiversidad, el mensaje del cambio climático, etc. A ti, Cristina, gracias. ¿Alguien quiere plantear alguna cosa más? Ahí en el blog, como decía, del gato en el jazmín, además de esa entrada, ese post que se llama Ciencia en Acción, vais a encontrar mucho material de las cosas que me preocupan en torno a la comunicación científica, la conservación de la biodiversidad, periodismo. Tampoco, iba a decir, asustéis, no os vais a asustar tampoco. Os quedéis un poco sorprendidos porque, en contra de lo que dicen mucha gente sobre la comunicación de los blogs, de que lo mejor es que un blog se elija, digamos, un hilo temático y no se salga de ahí, mi blog soy como yo. Quiero decir, mi blog es absolutamente variopinto y heterodoxo. Entonces, lo digo porque alguna vez en un encuentro de este tipo, algún alumno o alumna me ha dicho, oye, he entrado en un blog, pero lo que me ha encontrado ha sido una receta de choco. Claro, es que a mí la cocina me gusta muchísimo. Entonces, vais a encontrar recetas de cocina, vais a encontrar qué música me gusta y vais a encontrar un blog sobre divulgación científica o conservación de la biodiversidad o filosofía o poesía, que son cosas que también me interesan mucho. Es decir, tengo una galaxia de intereses que se vuelcan en mi blog y entonces, bueno, ahí lo vais a encontrar. Lo digo porque al que no le interese para nada la cocina, que se salte de la entrada de la cocina. Bueno, pues muchísimas gracias, José María. Es muy, muy interesante todo lo que nos has contado, sin duda alguna. Y yo creo que también nos motiva a que sigamos un poco, no sé, haciendo ese tipo de investigación, ese tipo de aventuras documentadas para que la gente pueda verla y pueda disfrutar también de ese conocimiento. Y bueno, yo, vamos, me iría contigo ya. Es lo que hablábamos al principio, ¿no?, antes de que empezara la sesión, ¿no? Que yo quiero que también esto sea un motivo de esperanza para las personas que se están, que os estáis formando, ¿no? Porque en el sentido de que se pueden hacer muchas cosas de muchas distintas maneras, no necesariamente muy complejas, ni muy caras, ni muy sofisticadas, ¿no? Muchas veces más una cuestión de imaginación y de tener los socios adecuados para embarcarse en esto. Y yo una de las mayores satisfacciones que tengo a lo largo de todos estos años haciendo divulgación científica es ver cómo muchas de las personas que han pasado por seminarios y por cursos que he dado o por las clases que doy en Barcelona en el Máster de Comunicación Científica, pero muchas, son muchas, no os podéis imaginar, han terminado haciendo divulgación. Es mucho soporte, hay gente que está escribiendo en medio, escrito, hay gente que está en páginas web, que están en agencias de noticias, han hecho documentales, o sea, y eso es la enorme satisfacción de saber que, a pesar de que las circunstancias son difíciles, de que justamente en el momento en el que estamos, es un momento muy complicado, nada de eso nos puede detener si tenemos la determinación, si tenemos la idea, si le damos unas cuantas vueltas y nos ponemos en ello. Se sale, se sale y se hacen cosas. Y se encuentran recursos siempre en un nuevo y recursos imaginativos para llegar a otros públicos. Bueno, muchísimas gracias. También quería nombrar y agradecer a la Fundación Descubre, porque a través de la Fundación hoy está aquí con nosotros y queremos agradecerlo y ponerlo de manifiesto. Es que es una cosa también, perdona, muy importante. Justamente lo que yo os decía ahora de los socios, lo importante que son los socios, para nosotros, para Canal Sur Televisión, el tener como socios, y viceversa, a la Fundación Descubre, está siendo decisivo para potenciar todo este esfuerzo de divulgación científica. Nosotros tenemos un convenio de colaboración entre la Fundación y la Radio Televisión Andaluza, que no solamente se materializa, y esto tiene mucho que ver también con este encuentro y puede ser útil para vosotros, no solo se materializa en que nosotros, por ejemplo, como comunicadores, nos apoyemos en la Fundación para localizar a las fuentes que son más rigurosas en los diferentes campos del conocimiento, o no solamente es útil para que la Fundación nos diga, oye, ayudarnos a divulgar la noche europea de los investigadores, por ejemplo, sino que ponemos mucho esfuerzo y mucho cariño en la formación. Y es la formación en las dos direcciones, es decir, hemos planteado unos cursos y unos materiales de formación para que los periodistas que tienen que hacer o acercarse a la ciencia tengan unas mínimas herramientas para enfrentarse a esas noticias con solvencia, pero también lo hemos hecho al contrario, también hemos dado formación a científicos, a personas de la investigación, de la universidad, para que no le tengan miedo a la cámara, para que sepan cómo se mueve uno en un plató de televisión, para que no le dé pánico estar en un programa de radio en directo. Es decir, estamos construyendo, estamos reforzando esa red, ese tejido que nos une a los comunicadores, o nos debería de unir a comunicadores y a científicos. Y de esa red es de donde nacen esas iniciativas que hemos visto hoy. De ese tejido y de esos socios es de donde nacen. Por eso es muy importante lo que acaba de decir el hecho de que en Andalucía esté la Fundación Descubre soportando todo este tipo de iniciativas. Esto es fundamental. Desde luego que doy fe de que nos insistís en que aprendamos esas pequeñas técnicas, porque aquí en Almería, compañera Mabel Angulo, siempre nos está diciendo, pues grabad un pequeño vídeo que luego podamos utilizar. Y esto siempre nos da unas pequeñas indicaciones para que podamos aprender a hacer esa divulgación. Y la verdad que eso es también bastante de agradecer. Y además siempre está dispuesta a divulgar y a... Sí, 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 sí. Esa es la relación de confianza que yo decía al principio. Pues muchísimas gracias. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado y por haber podido compartir este ratito hablando de lo que a vosotros y a mí nos gusta y nos interesa. Ideal, perfecto. Bueno, esta tarde continuamos con el Bioblitz general, en el que cada uno ya puede, utilizando las distintas plataformas de ciencias ciudadanas, podéis ir haciendo... Ya está abierto y ya podéis ir haciendo vuestras observaciones. Como he comentado antes, se cierra el plan Bioblitz de mañana presencial, pero no por mucho tiempo os avisaremos en cuanto sepamos lo siguiente. Muchas gracias a todos por asistir y de nuevo muchas gracias, José María. Sí, os he dejado mi... acabo de dejaros mi contacto en Twitter. A través de Twitter me localizáis, si necesitéis algo de mí, me ponéis un mensajito directo, si hay algo discreto y si hay algo que se puede compartir, pues no hace falta recurrir a un mensaje directo, me lo ponéis en Twitter. Yo soy muy hiperactivo en redes sociales, o sea que ahí me vais a encontrar fácilmente. Perfecto, muy bien. Pues nada, muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Hasta luego a todos. Hasta luego a todos.